La Intendenta Mónica Fein retomó sus actividades tras la intervención quirúrgica que sufriera la semana pasada, recibió a una delegación del gobierno de San Pablo. Recibiendo amigos, a la gente de San Pablo, al responsable de relaciones internacionales con quien estuvimos hace poquito, y planteamos unir Rosario, Santa Fe con San Pablo, intercambiar experiencias, y ahora tenemos la oportunidad de recibirlos acá para poder cumplir el objetivo que nos propusimos, intercambiar experiencias, sobre todo de salud. Nosotros hemos aprendido muchísimo del Sistema Único de Salud de Brasil. Ellos de San Pablo vienen también a ver cómo es nuestro sistema de salud, por eso hemos estado con el Ministro Capielo y el Secretario de Salud, y bueno, seguramente de esta reunión saldrán muchos intercambios para realizar.